La abuela en una ventasita ¿Qué pasó? Me propuso una cosita ¿Una cosita? Y yo le dije qué pasa Esa mujer te pasé Era de pocas palabras Era muy importante Y yo le dije qué pasa Era muy importante Era de pocas palabras Y yo le dije qué pasa De ese sentido auspicio No lo vuelvas a ser Y si tú lo intentas Ay, sí, yo Tengo que hacer A mí De mi país, de mi país De mi país, de mi país No lo voy a cantar De mi país, de mi país De mi país, de mi país No lo voy a cantar ¡Suscríbete al canal!